El presidente Enrique Peña Nieto deseó éxito a los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol y confió en que tendrán un buen papel durante la Copa Mundial a celebrarse en Rusia. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos se prepara para bombardear de nueva cuenta a Siria en respuesta al ataque con armas químicas de la semana pasada y llamó a Rusia a cesar su apoyo militar al régimen del presidente Bashar al-Assad. Moody's Investors Service anunció este miércoles 11 de abril que cambió la perspectiva de la calificación soberana de México, de negativa a estable, y afirmó las calificaciones en A3. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició una investigación para las presuntas irregularidades en las firmas presentadas por entonces aspirantes a candidatos independientes ante el INE. El club alemán Bayern Múnich y el español Real Madrid completaron la lista de equipos que ganaron su lugar en la antesala del juego por el título de la UEFA Champions League, donde se unieron al italiano AS Roma y al inglés Liverpool. La estrella de rock Lenny Kravitz escogió la capital mexicana para comenzar su nueva gira musical Race Vibration, cuyas pruebas de sonido se realizarán con el fin de garantizar que todo quede perfecto para el viernes 13 de abril, cuando se presentará en la Arena Ciudad de México tras varios años de ausencia. En el marco del Día Mundial del Parkinson se dio a conocer que alucinaciones y delirios son dos de los síntomas poco conocidos que sufren las personas con esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta más a las personas mayores, pero también a jóvenes desde los 20 años. Notimex. Comunicación global.